¿Qué pasa Guaro? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el video del día de hoy, como lo pudieron ver ya en el título y en la miniatura, hoy hablaremos un poco acerca de mi bicicleta. Ya que por aquí, por Instagram, me dijeron mucho que hablará un poco de mi bicicleta, o sea, que modificaciones tiene, que le he hecho y todas esas cosas. Pues sin más, empecemos con el video del día de hoy y aquí le presento la bicicleta y hablaremos qué tipo de bicicleta es, qué modificaciones le he hecho, cuánto le he metido y todas esas cosas. Todos esos detalles te los estaré diciendo en este video, así que quedaste hasta el final y no olvides de suscribirte, darle like y agregar algún comentario si así lo deseas. Pues sin más, comencemos con el video. ¡Let's go! Pues esta es mi bicicleta, es una bicicleta RIN 20 o Aro 20, es de biela, ¿verdad? Las modificaciones que se le han hecho desde que inicié con este proyecto fue, primero, pintarle los rines del color verde. ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos, nadar con ba... ¿Verdad? Que están sucios, miren cómo está sucio. ¡Puta, qué asco! Estaba muy sucio. Segundo, le compré los cauchos, ¿verdad? Le compré los cauchos. Después, en los cauchos gasté aproximadamente unos 10 dólares. Si lo de esta manera era el precio, se lo voy a estar dejando por aquí. 10 dólares en caucho. ¡Qué ofertón! ¿Verdad? En pintura, que la pintura me costó, el costo fueron de 3 dólares, ¿verdad? El costo de la lata de pintura, aquí en Venezuela. Después, le montamos, le montamos esto, el riachi de 6 canales, ¿verdad? O de 6 niveles, que eso me costó aproximadamente 5 dólares la instalación y con el enderezado del rim, porque estaba torcido el rim de atrás. Que la enderezada del rim me costó 2 dólares. Y pues, me falta todavía arreglarle el asiento. Ah, también le puse esta manivela que está aquí, que es la del cambio, que por cierto, no se la había grabado. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y le puse esto, que es el que hace el cambio, con su respectiva guaya, ¿verdad? Y aquí le puse mi logo, este fue en el video pasado. Y también aquí está mi nombre de YouTube. Y por acá está el del Instagram. ¿Verdad? También le coloqué estos pitillitos, que están aquí, que son cubre rayos y eso. Le metí estos cauchos, ¿verdad? También le metí los frenos, esos que los frenos me costaron aproximadamente 12 dólares. Todo el juego, que es con la U, los tacos y las manillas. Pues esta es toda la bicicleta, ¿verdad? Le tengo esa bomba ahí para ver si se me espicha. Me falta todavía ponerle un asiento nuevo y comprarle los guardabarros. Porque estamos en temporada de lluvia, como pueden ver, ha estado lloviendo y no me voy a mojar. Por eso cargo suéter, porque ha estado lloviendo. Estoy aquí en una plaza y me voy a poner a hacer unos ejercicios en esta barra. En esta barra que está aquí me voy a poner a hacer ejercicio un ratito. Para después irme hasta la casa. Así que dentro de un rato continuaremos con este video. Ya que me voy a poner a hacer unos ejercicios ahí, unas barras. Porque hay que entrenar. Y sin más, comenzamos con esto. Let's go. Bueno, vamos a iniciar con los ejercicios. Me voy a quitar esto para refrescarme un poquito más. Para empezar con mis ejercicios. Me voy a quitar el reloj para no dañarlo. Y aquí vamos a hacer los ejercicios. Hacemos 10, ¿verdad? Descansamos unos 2 minutos para volver a hacer otra ronda. Hago 3 rondas, 4 rondas, perdón. Hago de barras así. Y después me voy a ir para mi casa. Pues sin nada, continúo este maravilloso video cuando llegue a mi casa. Así que nos vemos. Let's go. En un rato nos vemos. Cuando estén a casa. Vamos allá. Decidí que continuo la grabación. Estoy cansado ya que hice tantas barras ahí. Como hice varias barras, pues estoy cansado de me dolen los brazos. Ya llevo tiempo ya entrenando aquí en esta misma barra, haciendo puras barras. Y ya tengo más o menos la fuerza. Me agarre un poquito más de musculatura. Para así pues. Y bueno, ya me voy para la casa. Voy a ponerme el suéter porque siento que va a llover porque el cielo está nubulando. A pesar que hay sol, pues ha llovido últimamente. Entonces me pondré la chaqueta. No hay pelo, ni siquiera me lo he ido a cortar. Aunque cortamelo. Le pongo esto. Y agarramos la bicicleta que está ahí. Y nos vamos para la casa a terminar este video. Así que. O si no, vamos a terminar aquí de una vez. Pues. Ya viste todo lo que hablé sobre la bicicleta. Espero que os haya gustado este video. Pues estoy aquí en una plaza. ¿Verdad? Estoy aquí. Estoy solo. Pues. Sin más. Uy, perdón. Nos vemos en otro video. Pues espero que les guste. Que les haya disfrutado. Y todo lo que tiene que ver respecto a mi bicicleta. Recuerden que estoy subiendo video todos los días sábados. ¿Verdad? A las 9. 9. 9 y media. Por ahí estoy subiendo los videos los días sábados. Para que estén activos y pendientes. Pues sin más. Nos vemos en un próximo video. Como digo yo siempre. Se les quiere. Amorcito, amorcito. Y hasta luego. Uh. Estoy cansado. Chau. 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 Gracias por ver el video.